Baila la noche conmigo, quédate conmigo Baila la noche conmigo, quédate conmigo Quédate conmigo, dame, dame lo que pido Porque con esta cintura tú me tienes muy loquito Tú eres fuego y me gusta tu juego Tú tienes fuego y por ti nena yo me quemo Loco, loco, te toco, toco 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 Baila la noche conmigo, quédate conmigo Baila la noche conmigo, quédate conmigo Loco, loco, te toco, toco 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 Cuando me dices te quiero Me llevas al mismo cielo Tú me tienes, uh, la, 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 la Y yo quiero, mmm, mamá, mamá Mami, tú ves dicha que no te iba Mit dir rauch ich auch easy meine Shisha Du bist nicht wie die anderen Amigas Du spielst in einer anderen Liga Loco, 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 te toco Loco, 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 te toco, toco Baby, komm nochmal ein bisschen mehr No remorito, dein drink ist leer Tanzen oft mit dir am Strand und spring damit ins Hey, baila la noche conmigo Hey, quédate conmigo Baila la noche conmigo Hey, quédate conmigo Loco, loco, te toco, toco 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 Baby, baby Quiero ver con eso Quiero ver con eso